hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa somos un canal que está asociado con derrotar a la crisis nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet la mayor página para poder conseguir referidos y ganar dinero a través de internet es derrotar a la crisis sin duda en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando que por qué es la mejor página cómo trabajarla cómo registrarnos cómo activar nuestra cuenta etcétera etcétera y aquí en derrotar a la crisis en afiliado en esta parte hay un botón que pone vídeo ayuda podemos mirar y pinchar y hay unos varios vídeos muy cortos en el cual nos dice cómo registrar nuestra cuenta cómo empezar a poner un link cómo empezar a trabajarla cómo conseguir referidos etcétera etcétera es muy importante que lo mire y todos los martes a las 8 y más a las 10 hora española en derrotar a crisis aquí en conferencia tenemos conferencia con pepola sergio de derrotar a crisis para explicarnos perfectamente la web y cómo empezar a trabajarla muy importante que asistáis si no sabéis a qué hora es vuestro país me lo ponéis debajo del vídeo cualquier comentario sobre todo si no sabéis también a qué hora en vuestro país me lo podéis poner y cualquier comentario que podáis que queráis hacer y dicho esto en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos comprar la cuenta premium en derrotar en clicsense perdón que es muy importante y las ventajas que tenemos para comprar la cuenta premium yo siempre aconsejo que la compréis y ahora vamos a ver por qué a mí todavía me falta un mes yo que a mí se me caduca el 22 de mayo de este año del 2017 lo que pasa es que yo ya lo voy a renovar porque no pierdo ningún más tiempo en el cual y este mes me sumará entonces vamos a la clicsense que lo tengo ya aquí abierto de todas formas este es el post para que desee un vistazo podéis ser un vistazo con lo que ha llevado el vídeo y aquí está el banner para que se puede registrar que es muy importante bueno como aquí y simplemente como estáis viendo aquí tengo ya 29 con 33 dólares en clicsense y la cuenta premium me basa me va a costar 17 dólares durante un año pero en amada con los anuncios que nos mandan ya vamos a amortizar ese dinero y lo vamos a superar son muy importantes bueno he dicho esto también una de las diferencias que lo vamos a ver ahora es que si tenemos una cuenta gratuita que es con el que empezamos a tenerla empezamos en clicense con las cuentas gratuitas vamos a tener solamente un nivel de referido y con la cuenta premium vamos a tener ocho niveles de referido una de las diferencias principales ya os he dicho dos es que vamos a tener ocho niveles de referido junto con diferencia la gratuita que tenemos uno y también que nos van a llegar más anuncios que la cuenta gratuita es muy importante bueno he dicho esto simplemente vamos a ir a nuestro nombre de usuario y aquí abajo por el premio account vamos a pinchar premio account y como estoy viendo aquí bueno para abajo y aquí está la parte de la cuenta gratuita en la cuenta premio como estáis viendo hay diferencias muy grandes aquí en la cuenta gratuita vamos a poder cobrar cuando tengamos 8 dólares y la cuenta premium vamos a cobrar cuando tengamos 6 dólares el click time que son los los cuadritos que aquí en la estándar tenemos 10 segundos y aquí 5 segundos como estoy viendo es una diferencia muy grande después aquí por clic nos van a pagar esto en la cuenta gratuita y en la tienda de igual y por referido nos van a pagar esto por clic y en la premio nos van a pagar de este dinero van a doblar van a hacer más aquí nos van a la comisión es un dólar cuando llegamos a 10 dólares como estoy viendo aquí y aquí 2 dólares cuando llegamos a 5 como estoy viendo por referido la diferencia es muy grande como estoy viendo es muy importante que te hagáis premio y como estoy viendo aquí 17 dólares en la premio como estoy viendo de todas formas si queréis traducirlo lo podemos traducir con el botón derecho traducir en español o bien aquí por aquí que quiere traducir esta página le damos traducir para tenerlo y aquí anuncios diarios garantizados el estándar 1 en premium 4 el clicker y probable 30 30 y aquí 60 eso en los cuadraditos aquí el reto mínimo es 8 dólares en el estándar y en el premium 6 dólares vamos a cobrar el clicker y el temporizador de los cuadraditos es 10 segundos en el estándar y 5 segundos en el premio pago por clic vamos nos van a pagar esto tanto en el estándar como un premio nos van a pagar igual y el clip por referido nos van a pagar aquí esto y aquí en el estándar más dinero como estoy viendo después comisiones por registrar un dólar después de la de la comisión ganó un total de 10 dólares no estoy viendo y aquí es más estoy viendo es una diferencia muy grande yo os aconsejo siempre que lo hagáis porque ya os digo que vaya a amortizar bueno he dicho esto vamos a ir a lo que nos interesa aquí vamos a poder comprar la cuenta premium si no tenemos saldo en nuestra cuenta la podemos comprar o por script o por netele o por pay to o por paisa podemos comprarlo le damos aquí por ejemplo en paisa yo lo voy a comprar con el saldo que tengo pero bueno para enseñar oro le damos a paisa aquí le vamos a dar aquí por ejemplo y ya nos llevará a paisa y si tenemos dinero en paisa por nos dirán que tenemos dinero primero tendremos que tener dinero en paisa y ya lo podemos comprar tranquilamente pero yo como lo voy a hacer por ejemplo aquí yo voy a cancelar la orden porque no lo quiero comprar con ningún procesador y lo voy a comprar con un grave solo con mi balance para que lo sepáis y vamos a comprar vamos a darle aquí simplemente vamos a comprarlo tu cuenta es premium y como estáis viendo ya lo he comprado y aquí ya me lo han descontado ya tengo 12 con 33 dólares como teniendo tu cuenta es premium sólo hasta el 23 de mayo del 2017 del 2018 como estoy viendo es muy importante y ya pues como estoy viendo pues se me ha puesto hasta el 23 de mayo del 2018 es muy importante que lo sepáis y aquí ya me lo han descontado con este vídeo en lo que yo quería enseñar espero que os haya de agrado claro para que las personas que no sepan comprar y vean la diferencia que hay entre estándar y premio yo siempre aconsejo que os hagáis porque la premio si tenéis referido vais a ganar bastante dinero eso es muy importante de todas formas ya cuando por ejemplo vuestros referidos directos el que hayáis metido ustedes se haga premio ustedes vayan a ganar dos dólares y si el referido de tercer nivel de cuatro o de quinto etcétera etcétera es decir de lo que hayan metido tus referidos directos y los referidos los que vayan haciendo cuando se hagan premio vaya a ganar el 1 euro por cada referido es muy importante que se hagan también un premio bueno en este vídeo es lo que yo quería enseñar espero que haya queda claro espero que haya haya gustado cualquier cosa me lo pone debajo del vídeo os ayudaré con mucho y como digo en todos mis vídeos si no estás suscrito a mi canal se puede suscribir para saber cuándo se suben los vídeos y le puedes dar cedito que está para arriba nos cuesta dar más en favor un montón de grande bueno eso es todo espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos un próximo vídeo venga adiós